Un pan como con una boca, pero si va a ser acá ¿Me vas a invitar a ti también? No, 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 no. No, 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 no Hola, soy Juan Pablo, bienvenido a Pantamil. ¿Algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, quiero gaseosa de naranja. No tengo gaseosa de naranja, te puedo ofrecer cualquier otra gaseosa de naranja. Dale, van a pedirle otra, cualquiera. Otra no me gusta. Bueno, una te puedo ofrecer sin cargo. ¿Y las he hecho también sin cargo? Una más sin cargo también. ¿Puede ser una más sin compré? Listo, basta flaco, me cansaste. Basta. Terminada. La paciencia se acabó. Va todo, todo pago. Nada sin cargo. ¿Te gusta bien? Si no te vas a una pizzería que te juegas, hay una de un balón. ¿Listo? Pasta, tómatela. Jimena, cualquier cosa necesites, no avisas. Si te molesta de naranja, estoy acá. Por favor. No, 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 por favor. Trabajate tranquila. Trabajate tranquila. No, no, dale. Bueno, busco ese cliente. ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué es el mobur? Tiene jamón, queso y huevo. Ah, yo quiero una beso. Un mobur con una frenes. Y una gaseosa. Y una gaseosa. Yo la misma. Otro mobur con fernicilación. No, 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 no. No, suspendo un mobur con fernicilación y vamos con un pamperchuna. Suspendo, por favor, el pamperchuno y entonces medias. Un chico, un burdo. Dame lo que llame. No, 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 no. Entonces, dos mobur dos frenitos casi recién. Medianas. ¿Medianas? O chicas. Chicas. No, medianas medianas. Por favor. Listo, listo, listo. ¿Estamos? 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 Sí, ahora te le entregan el pedido. ¿Cómo? ¿Ahora te comidas rápido? ¿Ahora apurale? Sí, ahora te le entregan el pedido. ¿Cómo que hará mentirar el pedido? Llama a tu jefe. No voy a volver a llamar a mi jefe por esto. No, 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 no es el mismo. Yo te estoy diciendo el hipopótamo. Llama al hipopótamo. Toma al hipopótamo, chanchoto. ¿Verdad? En esta empresa no hay ninguna hipopótama. Es solo el del lobo, un hipopótamo macho. Claro, vos trabajaste acá porque te comís la sobra, ¿no? No, 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 ya fue. Te esperamos en la mesa. Chau. Chica, nos vemos en el cole. Usted sabe que es un montón, ¿no? Perfecto, sí, es un montón, pero no te preocupes porque si querés lo tuyo, yo lo anoto en mi cuenta, le pido que me lo descuente y te lo regalo. Gracias, hipopótamo. Gracias, hipopótamo. No, no, igual la cara de las chicas no es. Le pongo una play, ¿no? Cuidado, doctor. No, no, no. No, no, no. Pará aquí, sale un viento en su cachete y le rompa todo el tipo de texto. Ximena, Ximena. Así no se limpia la mesa. Les está dejando marcas. Perdón, Ximena, ¿cómo es? ¿Cómo es? Mira. Sí. Encerar a los chicas duro. ¿No vas a acordar la fiesta a la tía de Marina, una fiesta de gorla no matándome? Seguramente le pueden dar la burla acá también, ¿no? ¿La fiesta? ¿Eh? ¿Cómo que fiesta la de Marina? ¿La fiesta de Marina? ¿La fiesta de Marina? ¿Qué? ¿Que Loli fiesta la fiesta de Marina? Estabamos los dos juntos a la noche y me dijo, vamos, vamos, me convenció y fuimos. ¡Ay, te convenció! ¡No, Uli, Uli! ¡Uli! ¡No, Uli! ¿Cómo que se convenció? ¡Que Loli! ¡Que Loli! ¡Que Loli! ¡Que Loli! ¡Que Loli! ¡No íbamos a ir a la fiesta! ¡No, ya sé, nena, ya sé, pero bueno! ¡Me ha re emocionado! ¡No te lo recordaste! ¡No, eso sí, por nada! ¿Aló? ¿Cómo es? ¡No, nena! ¿Fueron todos? ¿O fuiste vos sola? ¡No! ¡Ay, fueron todos! ¡Sí! ¿Fue Lorena? ¡Sí! ¿Fabiana? ¡Uli! ¡Ay! ¡Gabrila fue! ¡Ay, Loli! ¡No te puedo creer! ¡Fue Lorena! ¡El chico del otro curso! ¡Guillermo el mono! ¡Guillermo fue! ¡Loli! ¿Sabías que era mi oportunidad? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Venidia! ¡Recordai! ¿Entendés? ¡Se acabaron las frenes! ¿Crees que yo ya no tenía mis suegrinos? Para ir a... ¡No, está! Dale, ¿no quieres que te traiga mis frenes? Bueno, o sea, sueldo es bueno.